Buenas gente, estamos con otro vídeo más de Call of Duty. Estamos jugando guerra terrestre y bueno, nos ha tocado dominio en Fritz y Hombreac, creo que se llama, y bueno, vamos empatados con la Remington, silenciador y cargadores ampliados, me da miedo salir por aquí, porque van a estar con térmicas, más o menos ya me han dado, que miedo me dan, tenemos que coger una bandera, pero ya, por el medio no voy a ir, por aquí, quita. Vamos a entrar por este lado, a ver qué podemos hacer, y tenemos que coger una banderita, pero ya. La verdad es que hubiese preferido chapas, porque no me gusta nada... A ver si pillo al de esta tumba... No me gusta nada, no pillo. Muchos pasos. ¡Ah! ¡Qué lástima! A ver... Por donde entramos, que no nos pillen... ¡Mierda! Me he caído con térmicas ni nada. Por B, mejor no salir. Sí, 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 sí. Bien, bien, ya tenemos alfa. Pero no nos va a durar nada. Vamos a cogerle el arma. No me vengas. Allá me ha venido mi compañero a delatarme. La posición. Es que me cago en la puta de oros. Vamos, alguien cubrirá. A ver si podemos colocarnos en el mismo sitio. Estábamos bien ahí, la verdad. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Uf! 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 ¡Puñales! ¡Hostias! ¡B Había cuando me ha sacado! ¡Estando un aquí! Se han quedado el mío ese operating. Joder, con los improvisados, de verdad. Vamos, va. Si podemos ir a la cresta. Ahí controlamos los rescateos bien. Madre mía, de verdad, tío, mira, ya estamos con las térmicas Vamos, coño, que perdemos ya, joder Vale, vale Está arriba, tío Arriba y abajo con la puta térmica, de verdad, eh Es siempre igual Siempre igual Es mejor la bandera, se lo van a dar por tres puntillos Tomamos, alfa Alfa, seguro Voy a meter aquí, a ver si me puedo meter aquí Está arriba Salir, sacar al compañero de apoyo A ver, ¿por dónde nos metemos? Si te he visto Y bueno, lo suyo sería cubrir El respawn No sé dónde están haciendo ellos ahora Estamos aquí Haces ahí, ratilla ¿Habéis visto, no? La ratilla, perdemos ya, coño Lo imposible darle de aquí Imposible Vamos, venga, gente Vale, vale No me están arriba, no estoy seguro No, no, no toméis B Porque Toma el B, ya he jugado en el respawn Asistencia Vale, vale, vale Están cogiendo B Bueno, se han cogido las dos Creo que a ver No Mira, para eso se pone una ligera Y una Y una mira térmica Para jugar así Qué grande eres, tío Está mi equipo ahí, en ahí no lo coge Debo venir a coger Vale, vale Así coge mi equipo Ah, vale, vale No Joder, Dios Si es que son térmicas así Rastreadoras y de todo, tío No No Uf Corre, corre Wow Cargada que eres muy listo Buena ahí 46, 46 Está esto Superigualado Vamos, vamos Voy a subir más arriba Vamos a dejar el chaleco No creo que dure mucho aquí Con las ligeras y demás Pero bueno Nada, me piro No quiero estar aquí Vamos a salir por aquí detrás Alfa, gente Hostia Es ahí Vale, vale De momento creo que ha ido bastante bien Teniendo aquí el respawn este de A Madre mía Vaya Vaya racha Dios mío Oh Nada Una ligera Como siempre No sé la racha Que me he sacado ahí Está bastante bien La verdad La verdad Es que no llevo Prestigitación Entonces Me pillan Pero bueno Tú estás roto Está mi compañero 200 B Es seguro A ver Que vienes por aquí Carga Vale, están saliendo detrás A ver, a ver Venga, que sé que tenéis que subir Pues bueno chicos La verdad Es que está bastante Bien la partida Vivamos Bastante igualados Bueno A ver Que me ha hecho una partida Hasta 36-9 Espero que os haya gustado El vídeo Y os hagan dar de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós